Bueno amigos, estamos nuevamente aquí en su canal Proces Chileno, el día de hoy les traigo un excelente material sobre los formidables submarinos clase Scorpene que equipan a la fuerza de submarinos de la Armada de Chile, espero que les guste. Comencemos con un poco de historia, la adquisición de los submarinos clase Scorpene nace de la necesidad de reemplazar a los ya antiguos submarinos clase Oberon de origen inglés, que fueron ordenados en 1969 y entregados uno en 1976 y el otro en 1977, esta necesidad ya se hacía patente a fines de los 80, proyectando el reemplazo de los Oberon para el 2000. El proyecto recibió el nombre de Neptuno y la licitación fue lanzada en 1990 recibiendo los siguientes oferentes, el consorcio alemán de submarinos presentó el U-209-1400 modificado, versión modernizada del U-209 en servicio en Chile. El consorcio franco español conformado por las empresas DCN de Francia y Bazant de España ofrecieron el SS Scorpene, unidad nueva que estaba aún en desarrollo. Por su parte, la empresa francesa DCN en forma individual ofreció el SS Agosta 90, versión modernizada de este modelo. El astillero británico Basel presentó el SS 1400 Class, la empresa holandesa RDM por su parte ofreció el SS Moray 1400. Además, el astillero italiano Ginkatieri hizo lo propio con el SS Sauro 1300, versión de exportación del modelo en servicio en la marina italiana. Finalmente, la empresa Kokums de Suecia presentó el SS T-96C, versión de exportación de sus unidades clase Gotland. Es así como a mediados de los 90 se estaban evaluando varias alternativas, entre ellas una oferta de cuatro Ullpolder ingleses que fueron ofrecidos con muy poco uso, ya que no estaban dentro de la planificación de la Royal Navy tras el fin de la Guerra Fría. Finalmente, terminaron en la Marina de Canadá. La lista corta de la licitación quedaría incluida en 1996 por los submarinos clase Scorpene y los U-209-1400 modificados, siendo ganadora, como ya sabemos, la opción franco-española. Hay que mencionar que el elegir a los Scorpene fue una apuesta, ya que en aquel entonces estaba solamente en diseño, y Chile sería el cliente inicial de esta nueva clase de submarinos. Aunque fue una apuesta controlada, porque tras el diseño de estos submarinos estaba la empresa DCN francesa, en conjunto con la empresa española Bazin, hoy conocida como Navantia. DCN es la empresa que ha diseñado tanto los submarinos diésel eléctricos como los nucleares para la Marina Gala por décadas. Finalmente, el contrato se firmó por dos unidades en 1997, y el costo total de la adquisición de estas dos unidades se estima en 460 millones de dólares de la época. La primera unidad en ser construida sería el SS-23 O'Higgins, siendo botado al agua en el año 2003, mientras que las pruebas en el mar de esta nueva clase de submarinos comenzarían el año 2004. Las pruebas fueron hechas por personal 100% chileno, los que antes fueron sometidos a un riguroso entrenamiento por la empresa constructora de los buques. Finalmente, el O'Higgins izaría el pabellón Patrio el 9 de septiembre del año 2005, mientras que el Carrera terminaría su construcción en 2006 e izaría el pabellón el 9 de marzo del año 2007. Los nombres de estas unidades hacen homenaje a los dos máximos próceres de la independencia nacional, Don Bernardo Higgins Riquelme y Don José Miguel Carrera. Actualmente, las unidades están encuadradas en la base naval de Talcahuano bajo la tutela de la fuerza de submarinos. Una vez hecha un breve resumen de la historia de los Scorpion en Chile, comenzaremos un análisis de sus principales sistemas de armas y sus capacidades. Comenzaremos con lo básico, que son las características generales de los buques. Ambas unidades tienen un desplazamiento de 1.400 toneladas en superficie y 1.570 toneladas sumergidos. Sus medidas son 63.5 metros de lora, 6.2 metros de manga, 14.5 metros de puntal y 5.2 metros de calado. La profundidad máxima de inmersión son 300 metros, una capacidad de patrulla de 50 días, además de poseer rangos de detección muy bajos, debido a su moderna hidrodinámica, con forma de arco de albacora con menos apéndices que otros submarinos, y una hélice optimizada para reducir su detectabilidad. El corazón del submarino es su sistema de combate. En el caso de los submarinos clase Scorpion de la Armada de Chile, este es el Subtix, desarrollado por DCN de Francia y utilizado en los submarinos nucleares de ataque y balísticos de la Marina de Guerra Francesa, además de los submarinos diésel eléctricos de otras marinas. El sistema Subtix puede manejar misiones tales como guerra antisuperficie y antisubmarina, recolección de información, ataque a tierra y ataques profundos, negación del mar y limpieza de área, además de apoyo a una fuerza naval conjunta. Actualmente el sistema es utilizado en 3 Agosta 90B Pakistaníes, los 2 Scorpion chilenos, los 2 Scorpion malayos, el submarino balístico nuclear Le Terrible de Francia, los 6 Scorpion indios, en los 6 submarinos nucleares de ataque clase Barracuda de Francia, los 4 Scorpion que serán parte de la Marina de Guerra Brasileña, 6 submarinos nucleares de ataque clase Rubis de Francia, los 2 U-209.400 chilenos, los 2 U-209.200 ecuatorianos y 3 submarinos balísticos nucleares clase Letiunfan de Francia. En cuanto al equipamiento electrónico de los Scorpion, podemos mencionar la utilización de un sonar de casco, más 2 sonares de flanco de funcionamiento activo y pasivo de media frecuencia. En cuanto a su sistema de guerra electrónica, es importante mencionar el radar submarino AR-900. Ahora pasaremos a ver los principales sistemas de armas de los Scorpion chilenos. Estos submarinos poseen 6 tubos lanzatorpedos en proa, de los que 2 están capacitados para lanzar misiles submarinos superficie. Las principales armas de nuestros submarinos son los torpeos pesados italianos Wasp Black Shark y también los torpeos pesados alemanes Sud-264, además de misiles submarinos superficie SM-39 Exocet de origen francés. Esto le confiere a los Scorpion una excelente capacidad de lucha anti-superficie y anti-submarina. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video sobre los magníficos submarinos Scorpion de Chile. No olviden darle like al video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sin más, esto es todo de mi parte, nos vemos en una próxima oportunidad y como siempre, ¡cambio y fuera! ¡Suscríbete al canal!